El partido en el que supuestamente fue amañado se jugaba en el estadio Gerardo Salvador de Paterna Y en el que hay indicios de que varios jugadores de Paterna fueron comprados por empresarios asiáticos En el minuto 7 se adelantaba Paterna, pero los apostantes seguían apostando a favor de Castellón Algo que es claro indicio de amaño y que la Guardia Civil está investigando con gran entendimiento En el minuto 9 se cometió un penalti claro a favor de Castellón y que el delantero de Castellón falló intencionadamente En minuto 32, tras un error de Ángel Amarilla, el protagonista del partido, el Castellón, ponía el 1-1 Ángel Amarilla, ex del Huracán y ex de uno de los grandes equipos de Europa y del mundo como es el Valencia Fue el gran protagonista de este partido y en el que tras una fama obtenida en el club de Mestalla Despectó el interés de los empresarios asiáticos que no dudaron en contar con él Bueno y hasta aquí la información deportiva, os dejamos con el tiempo No, no, perdonen, noticia de última hora en los despachos de Santiago Bernardo Fuentes muy fiables nos informan de que Florentino Pérez ha intentado comprar el árbitro que pitará El difícil encuentro entre el Real Madrid y el majestuoso Valencia Club de Fútbol Seguiremos informando de esta noticia a partir de las 9 Buenas tardes, no se lo pierdan Buenas tardes, no se lo pierdan